Ok, ahí está. Ahí está Salvador. Está levantando las manos. Aquí está. No te vayas, no te vayas aquí. Doctor Itriago, ¿cómo estás? Doctor Johnson, ¿cómo estás? Muy bien. Fíjate, estoy viendo aquí al doctor Augusto Cura, que es amigo común también. Augusto está en Chile. Para todos los que nos siguen, que conocen a Augusto, Augusto forma parte de los odontólogos que están en esta organización de odontología biológica que consigues en iaomt.com. Por cierto, Nonny fue presidente de esa organización por mucho tiempo. Doctor Salvador, cuéntanos, ¿estuviste viendo el testimonio de Sonia? Impresionante. Para mí es muy impresionante poder ver a Sonia contar eso, porque cuando yo le hice el conbín, yo no sabía lo que ella tenía. Y luego que empezamos a tener contacto, y ella me contacta por el éxito que ha tenido, pues para mí fue totalmente sorprendente, porque algo que medía 10 milímetros era la causa de toda esta patología que la quejaba durante tres años. Bueno, primero déjame presentarte. El doctor Salvador Itriago es radiólogo y además heredero del maestro de la radiología en nuestro país, en Venezuela, del doctor Salvador Itriago, a quien le mando saludos. O sea, a tu papá, maestro en universidades, inclusive internacionales, y ahora a su hijo, autor de libros también, talleres, seminarios, cursos, instrucción, hasta neurólogos, imaginología. Así que es todo un honor tenerte aquí, Salvador, leyéndonos la boca, ¿no? Con las imágenes, con esto, porque mucha gente se hace un conbín y le dicen no, ahí no hay nada. Y resulta que después lo ves tú, lo informas y dices no, mira, aquí sí hay una lesión. Y eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué dicen no hay nada y después sí hay? Fíjate el testimonio de Sonia. Inclusive con la imagen, dicen bueno, pero eso es una cosa menor. Y después cuando intervienen, era un crembulé. Tú sabes, todo está hecho en una papilla el hueso. Y reconocen, esto lo hemos oído una y otra vez, que era mucho mayor la infección o el problema. Pero yo quisiera empezar a aprovechar contigo a que nos escribas, nos expliques esto de la radiación. Porque la mayoría de los que nos siguen, que se quieren hacer un conbín, van y le dicen no te lo hagas porque tú no te tienes por qué irradiar. Explícanos, ¿la radiación acaso es muy alta? Fíjate, Ludwig, sabes que todos los días nosotros recibimos radiación del ambiente y recibimos por ponerle un número 8 de radiación, que la unidad es 8 microciber de radiación, microciber. El conbín representa 70. Es aproximadamente 9 días de radiación del ambiente que normalmente tenemos. No es como sería una tomografía de las estándares que todos conocemos, que te da una radiación de 2.000, el conbín solamente te da 70. ¿Y cuál es el, digamos, permitido anual en un trabajador de la salud o en un paciente que se le está haciendo seguimiento por cáncer, por ejemplo, con imaginología o cualquiera de los que te está oyendo? ¿Cuál es el permitido anual seguro? El permitido anual para los que trabajamos en ambientes radiológicos y nos exponemos a las probables radiaciones de esto, tenemos un medidor y si llegamos a 20.000, nos tienen que mandar tres meses fuera del trabajo. Y si en un año llegamos a 50.000, usted está botado porque usted no sabe cómo deambular en un ambiente radiológico. Entonces, perdón, ¿cuánto tiene una tomografía axial computarizada de tórax o de abdomen? De tórax, 9.000. ¿Y cuánto me dijiste que tiene el cone beam? 70. ¿Y cuánto tiene una rayos X esa simple que uno se hace cuando va al odontólogo, que él se sale y ¡pantela! ¿Cuánto tiene? Eso puede tener aproximadamente 5 a 10. Es pequeña. ¿Y la que es normal, AP de tórax? Una rayos X de tórax, 100. 100. Estamos hablando que la rayos X de tórax que te hace para un productoratorio tiene más que un cone beam. Sí. ¿Y qué tal si la solución de tu enfermedad autoinmune, de tu necesidad de estar con metrotexate, embrel, humira, de necesitar todas estas cosas que lesionan al sistema inmune, que son un riesgo, está aquí? Tú no vas a invertir 70 cuando 100 es una rayos X. Por favor, ¿tú consideras la posibilidad de negar este estudio por radiación? No, jamás, jamás. Porque normalmente tú piensas en el riesgo-beneficio y 70 no es nada comparativo con relación a todos los estudios que normalmente sobrepasan los 1.000 a 9.000. Ok, ahora cuéntanos por qué en una rayos X simple, porque eso es lo que todos nos hemos hecho cuando vamos al odontólogo o una panorámica, no se ven estas lesiones. Porque ya entendimos, tú puedes tener una infección sin dolor, sin que la vea tu odontólogo, sin que la vea tu rayos X panorámica. Oye, ¿por qué no la ve una rayos X panorámica si es una infección que se está comiendo al hueso? Que puede ser la culpable de tu esclerosis múltiple, de tu Sjogren, de tu cáncer, de tu fibromialgia, de tu fatiga crónica, o como en el caso que acabamos de ver de Sonia, de tu vasculitis, de tu neuralgia, del trigémino, de tu dolor insoportable, de tu ibuprofeno, ibuprofeno, ibuprofeno. ¿Por qué no se ve con una panorámica y si se ve con una tomografía con BIN? Porque los rayos X es una proyección que superpone todas las capas del hueso y te las presenta una encima de otra y tapan lo que está levemente desapareciendo con las capas que están fuertes por delante o por detrás. Entonces, es una unión de todas las capas puestas en una sola imagen. ¿Cuánto tiempo tiene el COMBIN? ¿Cuánto tiempo? Es un estudio relativamente nuevo, entonces. Es alta tecnología. ¿Por qué todos los consultorios odontológicos no lo tienen? Solo el 5%. ¿Cuánto tiempo tiene el COMBIN? Aproximadamente, no tengo la menor idea, debe tener aproximadamente 10 años o un poco más. Correcto, yo pienso eso. Alrededor de unos 10 años. Ahora, ¿por qué vemos que en oportunidades hay odontólogos que ven el COMBIN y dicen, aquí no hay ninguna lesión? Y, inclusive, reciben tu informe y dicen, no, no, ahí no hay nada. Y luego van a un odontólogo como el doctor Nunley, a quien le mando saludos si nos está viendo en estos momentos. Y Nunley dice, por favor, aquí hay todo esto. Lo interviene y el paciente hizo facto. 24 horas después tiene reversión de síntomas de 20, de 10, de 15, de 30 años. Entonces, explícanos, porque no entendemos cómo, porque yo entiendo que, imágenes, imágenes, ¿por qué un médico dice ahí no hay nada y otro dice sí, sí hay? Aún con el COMBIN, por favor. Bueno, yo no tengo la menor idea, porque yo pienso que más del 50% de los COMBIN que me llegan, me llegan sin el informe de primera. Es decir, me llegan sin ningún tipo de informe. Yo simplemente hago el informe de COMBIN, pongo imágenes, pongo flechas, hago como si una especie de librito y luego termino haciendo el esquema. Y así lo presento. Más nada, cuando me llega a mí un informe de un COMBIN que ya lo trae el paciente con sus imágenes, primero hago un informe y luego reviso y veo lo otro. ¿Qué es lo que sucede? Y algo que ha sido impresionante, no solamente que, bueno, un gran saludo también al doctor Nunley, pero ha sido impresionante tener contacto incluso con pacientes que son odontólogos y que el mismo paciente odontólogo diga yo no había visto esa lesión, pero me la trataron y se me quitó el dolor y esto tengo que yo esparcir esta información a todas partes del mundo y yo no entiendo cómo no ven algo que está allí. ¿Qué es lo bueno? Que yo le pongo una imagen con la flecha y, bueno, yo invito después a cualquiera que vea el informe a que discuta si eso es así o no es así. Bueno, la verdad que sí hay un diagnóstico a veces que es exquisito, la refringencia, la tonalidad. Tú juegas con unos números y dices esto no es hueso sano porque el hueso sano tiene estos números y estos números no. Cuando uno va a analizar un COMBIN, yo me imagino que tú echas mano a toda tu experiencia en radiología. Es decir, para instruir a alguien a leer un COMBIN, ¿se podría aprender en un curso de tres semanas, de dos semanas? ¿O se requiere de más información que, digamos, una instrucción de uno o dos meses? Se requiere mucho más porque se requiere también malicia, se requiere también estudiar en algunos casos, se requieren herramientas, se requieren computadores y software y se requiere información de cuantificación y posproceso. Son bastantes herramientas que se utilizan para llegar a un informe de una manera distinta. ¿Y quién está capacitado para hacer eso? Bueno, hay odontólogos que agarran y hacen una subespecialidad en radiología para el COMBIN. Yo simplemente soy un médico radiólogo-imagenólogo y deambulo por resonancia magnética. Tengo subespecialidad en resonancia magnética. Deambulé mucho tiempo con el PET-CT. Tengo tres libros publicados en 19 países. He estado muy en contacto con oncólogos. Mucha de mi parte imaginológica ha estado ligada a la oncología. Incluso con pacientes desahuciados que le daban tres meses de vida y luego pasaban los 10 años con vida con el tratamiento por volumetría tumoral y comparación post-tratamiento de quimioterapia para decirle cada mes si la quimioterapia era respondedora y así sacábamos adelante el paciente. Hay muchísima información, muchísima información y muchísima malicia porque sabes que tienes una sola oportunidad. Algo que me diferencia a mí de muchos colegas con los cuales yo crecí y yo le doy gracias a Dios de que yo veo resonancia magnética de los 16 años gracias a mi padre. Y es que a mí no me gustaba ver por qué el paciente venía. A mí no me importa por qué el paciente viene porque en el caso del COMBIN la imaginología es milimétrica y yo voy a pasar por todos lados y yo no sé si al paciente le duele o no le duele pero es que hay algo y eso es lo que yo voy a denunificar. Ahora, el tema es muy importante porque a alguien, primero les es difícil hacerse el COMBIN, se lo niegan muchas veces. No, no, no te tienes por qué hacer eso. Luego se lo hacen y entonces no todo el mundo por lo que estoy entendiendo lo puede informar bien porque de hecho es mi experiencia. A mí me ha pasado recibir un informe que dice no hay nada y luego tú lo informas como segunda opinión y si hay, el paciente se interviene y se cura. O sea, que es lo contundente. Aquí no queda posibilidad a opinión. El paciente se cura después de una intervención que habían negado en una oportunidad a un especialista. No, ahí no hay nada. Entonces, por eso es que me llama la atención el tema de la interpretación de las imágenes y hay veces que hay que echar mano a estos números, ¿no? Que tú dices, la densidad aquí es distinta. Es decir, inclusive a ti mismo, al ojo entrenado, a veces te podría costar ver una infección en hueso si no eres exquisito con estos números, ¿correcto? Sí, sí. Yo a veces necesito la confirmación de lo que estoy viendo. Incluso abro la duda y solicito un nuevo CONBIN si el CONBIN está más realizado, si tiene artefactos de movimiento o si las densidades, comienzo por la densidad del aire. Si la densidad del aire me da una mala densidad y yo sé que las otras densidades van a fallar. Entonces, hago una labor hasta un punto y si tengo alguna duda, dejo la duda en el informe y requiero que se repita el CONBIN. Si el CONBIN es más alto, no lo puedo comenzar a informar. ¿Esto te ocurre? ¿Esta divergencia entre especialistas o este encuentro, ahí no hay nada, ahí sí hay, esto no es, esto sí es, también te ocurre en otros campos, como por ejemplo, te pregunto yo, en la neurología, ¿esto ocurre en otros campos? Claro que sí. Yo tengo varios casos. Tengo un caso de una malformación vascular intracranial del tipo malformación arteriovenosa, perdón, del tipo angioma cavernoso. Yo estoy viendo una resonancia magnética y veo que el paciente viene con un diagnóstico de un tumor y lo están irradiando. Y cuando yo veo la lesión, la lesión tiene unas características de que no es una lesión tumoral, es una lesión de una malformación vascular. Y le doy la explicación y digo porque es una malformación y los depósitos de hemosiderina, perilesional, le doy una explicación, hablo con el paciente, lo llamo, indago, me da la... Básicamente su médico le dice que tiene cáncer, que hay que irradiarlo, y tú dices, no, ahí no hay cáncer. Y entonces el paciente está enamorado de su diagnóstico, de su médico que dice que sí, que sí hay cáncer y que hay que irradiarlo. Y entonces tú dices, no, eso no es cáncer. Y cuéntame. Bueno, en el caso del paciente, yo agarro la biopsia y veo que hay un número telefónico. Entonces llamé por teléfono al anatomopatólogo y le explico lo que está sucediendo. Y él me dice, déjame revisar otra vez la pieza. Y va y revisa la pieza y me dice, lo que dice, pues, sí, puede ser lo que estás diciendo. Porque a mí sí me llamó la atención que la pieza de biopsia que me dieron tenía mucha sangre. Y déjame hacer una evaluación y ver cómo podemos avanzar con este caso. Y terminó siendo el angioma cavernoso que yo había diagnosticado. Mira, hay como cuatro o cinco personas poniendo, oh my God, oh my God, oh Dios mío, Dios mío, oh Dios mío. Esos son los comentarios a lo que tú acabas de decir. Pero hablaste de una sola experiencia. ¿O es esto algo? Dame otra anécdota. Una anécdota que me pasó, que me llamaba mucho la atención, fue muy interesante. Yo estaba caminando por una clínica y yo no trabajaba en esa clínica, pero veo un paciente con unas placas de resonancia magnética y lo veo triste, ¿no? Y entonces él me dice, usted es doctor. Y yo le digo, sí, yo soy doctor. ¿Me puedes ayudar? Claro, claro. Y cuando empezamos a hablar, ¿qué les sucede? Bueno, me acaban de decir en la consulta que estoy desahuciado porque tengo todos los pulmones llenos de metástasis porque yo tengo un cáncer de riñón. Yo le digo, bueno, vamos a ver sus imágenes. Y le dije, vamos a ver sus imágenes por decirle cualquier cosa, porque realmente era un apoyo emocional. Veo las imágenes y le pregunto si tiene una placa, otro tipo de placa. Y aquí hago una evaluación indirecta de duplicación tumoral. Es una técnica que no se usa en Venezuela, pero es matemática y puedes calcular indirectamente el volumen de una lesión por la longitud. Y puedes calcular también el volumen de lo que ocurrió 28 días después en el caso de este paciente. Y yo le calculo que el crecimiento y la duplicación del área matemática había ocurrido en menos de 28 días. Le dije, te crecieron esta lesión y esta lesión y tenían muchas. Te crecieron 384% esta y esta. Una lesión tumoral duplica su área matemática en mucho más de los 30 días. Y no la duplica ni la triplica antes de los 28 días. Entonces, esto que tú tienes es algo infeccioso y esto seguramente puede ser unas lesiones por hongo. Hazte una prueba intradérmica como la paracocidioidomicosis y ve a ver si te salen positivas para hongo. El paciente, intercambiamos teléfonos, me llama después, le salió positivo la prueba para hongo. Y yo le pregunté, ¿tú trabajas en algún sitio donde haya mucho aire acondicionado? Y él me dice, sí, yo soy distribuidor de quesos y me la paso metido en aires acondicionados incluso en el interior del país. Y yo le digo, ¿tú has limpiado alguna vez los conductos de aire acondicionado tuyos? Y me dijo, no, no los he limpiado. Ahí está el origen del hongo. Cuando le sale positivo, o sea, de tu tratamiento se le desaparecieron todas las lesiones pulmonares y el paciente está totalmente vivo. Por favor, cuéntame, cuéntame la experiencia con, por ejemplo, un campo en la neurología hablando de imágenes típicas de el signo de la vela, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple. Porque esto es esclerosis, que esto no es esclerosis, que esto es esclerosis, que esto no es esclerosis. Por favor, explícame. Hay choque a veces. El neurólogo dice que sí, pero no es, o viceversa. Explícame. Fíjate que hay una, la imaginología en la esclerosis múltiple, ella tiene una tendencia a orientarse en 90 grados en relación al eje de los ventrículos cerebrales. Eso es lo que se llama los dedos de Dawson. Se llama así. Y tienen ese signo de vela, que son los dedos de Dawson, son a 90 grados con respecto a los ventrículos cerebrales. La otra patología que ocurre es la leucoencefalopatía vasogénica, que leuco es blanco, encefalopatía es una alteración del paréntesis cerebral, pero en este caso es la sustancia blanca, pero la leucoencefalopatía es de origen vasogénico, o sea, por las arterias, es una lesión que ocurre en las regiones subcorticales y periependimarias, pero van directamente orientadas, desordenadas y en forma redondeada con tendencia a confluir, pero nunca están 90 grados en esa zona. Así que es muy fácil poder diferenciar una leucoencefalopatía desmielinizante como la esclerosis múltiple versus la vasogénica de origen vascular. Porque hemos visto casos donde han dicho esto no es esclerosis múltiple y sí es y viceversa, ¿correcto? Correcto, correcto. Por un tema de imagen, de imagen, la imagen es tan importante y lo que estamos aprendiendo, lo que vamos a pie, que no somos como el doctor Salvador Itriago, es que esto no es poca cosa, una equivocación, un error en la lectura de la imagen. Claro, estamos hablando hoy del Combin, pero es que esto está en todo el campo de la radiología y entonces ahora resulta que yo me voy a hacer el... Dime. Yo tengo un caso muy particular que me hizo a mí ser el imaginólogo oficial de los Leones del Caracas durante una época cuando estaba el doctor Germán Medina como el traumatólogo, después cambiaron a otro y perdieron el contacto conmigo, después me volvieron a reenganchar y ahorita cambiaron a traumatólogo y así hemos perdido contacto. Pero en aquel entonces yo vi a un muchacho que tenía aproximadamente 15 años y veo que hay una lesión que justamente yo no la conseguí, no la tenía cuando yo hice el libro de resonancia magnética oqueomuscular y cuando veo veo que es una variante anatómica que le da una libertad a la articulación glenumeral que es la del húmero una flexibilidad aumentada entonces yo digo no debe confundirse con un síndrome de inestabilidad glenumeral por lesión esta es una variante anatómica que se llama complejo de búfor porque hay una disminución del labrum glenoideo pero hay un aumento del grosor que es lo que caracteriza esta variante anatómica que es muy rara que es un aumento de grosor del ligamento glenumeral medio y entonces lo escribo no pasa nada yo no sabía por qué venía ese muchacho como los tres días tocan la puerta y quieren hablar conmigo el manager de los renas de Caracas el papá del muchacho el muchacho y el doctor general Medina les hago la explicación y mandaron el informe a los Estados Unidos y le tumbaron el informe a un norteamericano y validaron mi informe y le dieron el contrato en los astros de no sé qué cosa al beisbolista por mi informe y esto ocurre en una gran cantidad de situaciones imaginológicas óyeme óyeme una anécdota que digan no tú no tienes nada y tú ves y dices no ahí sí hay un cáncer una anécdota te ha pasado que dicen ahí no hay nada que sí que sí hay cáncer claro eres el mal agente y entonces se ponen bravo contigo no que yo no tengo cáncer que ya tú vas a ver y los médicos dicen que ahí no hay cáncer y tú eres el único loco que dice que sí que eso es un cáncer o sea al revés distinto al otro cuento te ha pasado eso sin nombrar sin decir nombres eso te ha pasado sí me pasó una situación muy muy grave me pasó en un paciente que era médico que la lesión era una media luna porque los tumores son expansivos y tienen la tendencia a la morfología redondeada y como estaba en una parte de la cadera el tumor no podía crecer porque el hueso de abajo era curvo y era muy duro porque la cortical del hueso es la parte más dura del hueso entonces el tumor tenía unas ganas pero de crecer pero crecía medio redondo hacia arriba pero con los parámetros de las otras secuencias yo informo que es una lesión tumoral que se debe hacer pareciera una metástasis por lo cual se debe hacer un PCT de cuerpo completo para ver dónde está el primario o realizar un estudio de resonancia magnética con contraste para aumentar la especificidad diagnóstica entonces se armó un lío grandísimo el médico fue al resto de los imaginólogos de la institución dijeron que yo estaba equivocado y se fueron para la clínica de las más caras en Venezuela dijeron el doctor Diego estaba equivocado el paciente se fue de viaje a los ocho meses estaba de viaje y se empezó a sentir mal se deshacía del PCT que yo le dije y le consiguieron el primario pulmonar el cáncer estaba en el pulmón y lo que tenía abajo era una metástasis nuevamente nuevamente estamos frente a un error diagnóstico imaginológico lo que estamos viendo es que estas cosas ocurren que un informe por informe no quiere decir que es completo o correcto eso es lo que estoy aprendiendo con lo que tú nos estás contando el día de hoy ¿sí o no? Sí hay un caso ahorita que me lo dice un caso que me llama mucho la atención porque repercutió en Estados Unidos y en Estados Unidos no entendieron el estudio que yo pedí yo llegó un paciente también de otro centro me buscaron para un informe de segunda opinión que le habían dado a una mujer a una paciente femenino le habían dado un diagnóstico de infarto cerebral un ACV infarto cerebral entonces la paciente estaba como mejorando y empeorando me mandan el informe y yo lo que digo que no tienes infarto cerebral que lo que tienes es un tumor de bajo grado y que se necesita hacer un SPEC que es un estudio muy especial de medicina nuclear que se llama tomografía para emisión de fotón único eso es irrelevante es un es un estudio por imágenes muy raro ¿verdad? entonces yo yo lo mando porque puedo ver metabólicamente cuando el tumor se puede prender se puede prender metabólicamente porque los tumores de bajo grado tú le pones contraste y no prenden no se realzan con el contraste y esto es algo llamativo porque esta resonancia magnética de esta paciente con el infarto cerebral lo llamaron infarto porque simplemente no realzó el contraste y ese había sido totalmente el error porque los infartos se llevan hasta la corteza cerebral desde aquí hasta afuera y aquí la corteza cerebral no estaba tocada por lo cual no era un infarto cerebral y otra cantidad de cosas van a Estados Unidos le van a hacer la biopsia cerebral y yo les digo no le hagan primero la biopsia porque están en el área córtico espinal que es la parte motora le puedes lesionar la parte motora a la paciente hazle el espectro entonces en vez de hacerle la tomografía por emisión de fotón único que es con una sustancia radiactiva van y le hacen una espectroscopía por resonancia magnética igual hicieron la biopsia y llegaron al diagnóstico de una lesión de tumor de bajo grado un astrositoma de bajo grado bueno bueno por favor dos cosas cuéntame qué pasó con el sentimiento de los pacientes oncológicos pediátricos en Venezuela a partir de una intervención tuya con el protocolo de seguimiento si fue modificado a partir de algo que tú hiciste y ya para finalizar porque se nos va a acabar el tiempo de live aquí donde te pueden conseguir arroba doctor saludos preguntando el nombre de tu libro de tu libro los médicos que nos están viendo que están interesados por favor saludos bueno en la página web imaginologiamedica.com ahí pueden accesar a toda la información y incluso en el instagram de allí es mi propio instagram que es dr salvador y triago y espectacular el caso de sonia que no hemos hablado rapidito el caso de sonia besos y abrazos sonia te agradezco muchísimo que ellas hablaban y has contado lo que viviste y toda tu experiencia en la sanación sonia lo que tenía era una osteonecrosis en un área de 10 milímetros no era nada incipiente no era nada tonto esto es una lesión que el cuerpo y el hueso responden y atacan inmunológicamente porque lo ven como extraño y constantemente generan citoquina y respuesta hiperinmunológica y eso fue lo que vivió sonia no era nada incipiente era lo único que tenía una osteonecrosis de 10 milímetros yo no esperaba que tuviera este éxito que tuvo porque normalmente esa oposición y ese hermetismo que los odontólogos a veces se plantean y los médicos cirujanos máximos faciales se plantean ante un informe es el mismo hermetismo que yo me consigo cuando doy otro informe en otro lado pero ella lo brinca ella le dice pues yo tengo algo allí que me están señalando y es una osteonecrosis y bueno eso es lo que resultó pues te mando un abrazo mandale un saludo a Nando por esto doctor Nodley abrazo un saludo millón doctor Nodley un gran abrazo y ojalá nos podamos conocer y por supuesto que he seguido todo todo lo que está proyectando y toda la unión entre la medicina y la odontología que están logrando a nivel mundial y Luby gracias a ti porque terminé de ver y meterme en este mundo del CVCT del Convin gracias a ti porque yo estaba pendiente de la oncología y otro tipo de imágenes gracias a ti por aportar abrir una puerta de sanación a un gentil gracias alba chao bueno abrazo un live gigante tremendo tremendo momento que estuvimos aquí saludos a todos Dios los bendiga Dios los bendiga gracias son los abrazos gracias dice dulce por favor si me lee dígame como tiene que para la migdalitis crónica gracias mañana con gracias